Vamos a hablar de algunos tratamientos alternativos, no precisamente tanto del tema nutricional, aunque así lo vamos a abordar, particularmente de los pacientes que tienen hígado graso. Nos acompaña esta mañana en nuestra casa el Dr. Julio Martínez de la Clínica de Medicina Oriental con quien vamos a conversar ampliamente sobre esto. ¿Qué función tiene el hígado en el cuerpo? ¿Por qué razón se llega a un diagnóstico de hígado graso? ¿Y qué tipo de alimentos nos llevan a esa condición? Buenos días. Muy buenos días Mario. Ahora siempre agradeciendo el espacio que nos brinda Acción 10 en la mañana. Realmente el término de hígado graso es un término bastante común en la población nicaragüense. La función del hígado como tal se encarga en lo que es la metabolización de las grasas, pero también tiene otras funciones hormonales, como la producción de colesterol y triglicéridos, en este caso como hormonas, pero también se encarga para estimular también lo que es la bilis. La bilis se encarga, como les dije, de metabolizar la grasa, evitando así de que el exceso de grasa o de lípido se almacene en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son los principales alimentos que pueden producir un hígado graso? Muchas veces cuando pensamos en hígado graso o estetosis hepática, pensamos que el hecho de que consumamos alcohol es lo propenso a tener un hígado graso o más adelante a tener problemas de cirrosis hepática. Pues realmente se ha hecho estudio y se ha demostrado que no necesariamente solo las personas que consumen grandes cantidades de alcohol pueden presentar problemas de hígado graso, sino que también aquellas personas que consumen grandes cantidades de comidas chatarras o alto consumo de productos lácteos o carbohidratos. ¿Cuáles son estos carbohidratos o lácteos? Porque la mayoría de las personas no lo conocen. Entre los carbohidratos tenemos lo que es el arroz, el gallo pinto, las pastas, el pan blanco. Entre los lácteos tenemos lo que es la leche, el queso, la crema. Y estos son los principales alimentos que pueden ocasionar que una persona tenga hígado graso. Otro de los factores que pueden desencadenar un hígado graso es el consumo excesivo, como aquellas personas que tienen problemas de enfermedades crónicas como artritis, como lupus, incluso la diádete, también pueden desencadenar un hígado graso, pero por medicamentos. ¿Qué tipo de medicamentos? Analgésicos y antiinflamatorios pueden desencadenar un problema de hígado graso. Justamente estamos hablando del hígado graso. ¿Esta condición es reversible cuando se llega a ella? ¿Preguntan vía medicamentos, a través de la ingesta de medicamentos constantes? Totalmente. El hígado graso es uno de los pocos órganos que puede regenerarse completamente con un cambio de alimentación. En el caso del hígado, lo que pasa es que se va almacenando o va absorbiendo pequeñas cantidades de grasa, haciendo de que al hígado se le forme una natilla blanquecina y va perdiendo ciertas funciones. Por lo general, el hígado graso como tal tiene tres estadios. Hígado graso 1, hígado graso 2 o hígado graso 3. O comúnmente, como se le conoce, una estiatosis hepática grado 1, 2 o 3. Hay comunicación telefónica. Acción 10 en la mañana. Muy buenos días. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Sí, buenos días. Díganos, ¿cuál es su consulta? Díjese que yo estoy llamando de parte de mi esposo. Él ayer se hizo un ultrasonido. Antes de enero tiene muchos problemas con lo que es digestivo. Sí. Pero ayer se hizo un ultrasonido y le detectaron porque tiene hígado graso y tiene el colon inflamado. Yo quería pedir una consulta a ver si me lo obsequian. Por favor, manténgase en línea para poder darle los datos al doctor. Bueno, antes que todo, queremos también agradecer los mensajes de texto, particularmente las de un señor que se autoyama a nuestro corrector de estilo. Él siempre está diciéndonos cómo debemos hablar correctamente. Queremos agradecerle mucho su comunicación, sobre todo esa amabilidad y esa cortesía que tiene para hacer las correcciones en el momento oportuno. Vamos a explicar qué estamos haciendo en este momento. Ok, lo que estamos haciendo es poniendo acupuntura. La acupuntura como tal va a estimular a lo que es al hígado para producir lo que es la metabolización adecuada de la grasa. Cuando hay problemas de hígado graso no se pueden metabolizar bien la grasa y pueden presentar ciertos síntomas específicos los pacientes. Muchas veces los pacientes no presentan ningún síntoma y más bien se descubre un hígado graso de manera accidental. Nos decía ella en la llamada anterior que le había detectado hígado graso a través de un ultrasonido. Así es. ¿No se requiere un examen de sangre o un perfil hepático para poder determinarlo? Ok, pueden haber dos formas de, bueno, tres formas de diagnosticarlo. Primero lo que es el perfil hepático para ver lo que son las transaminazas, a ver si están alteradas. ¿Tenemos una llamada al aire? Bueno, acción 10 de la mañana. Buenos días. Aló, sí, buenos días. Le estamos escuchando. Muy buenos días. Sí, mi esposo parece de hígado graso. Quería una, que si me brindaban una cita, por favor. Bueno, cómo no. Muchas gracias. Manténgase en línea. Bien. Sí, vamos a pedirles que además de las consultas también médicas nos hagan preguntas sobre el tema en cuestión para poder atenderles de mejor forma. Decíamos que hay varias formas de dar un diagnóstico. Uno es el examen, la revisión a través de un ultrasonido y otro es el examen de laboratorio. El perfil hepático es la manera para ver cómo están las transaminazas y las albúminas a nivel de nuestro cuerpo. También el ultrasonido, el ultrasonido abdominal, lo cual nos hace ver el grado o el grado de inflamación que puede presentar el hígado. Pero tenemos otra forma. En clínica de medicina oriental nosotros hacemos el diagnóstico por el iris, que es un diagnóstico que consiste en observar lo que es el iris del ojo. Se considera que el ojo como tal es un mapa de todo nuestro cuerpo. Y algunas veces vemos ciertas manchas, ciertas afectaciones que podemos también diagnosticar si el paciente está padeciendo este tipo de problema. Pero, por lo general, nos vamos por síntomas. ¿Cuáles son los principales síntomas de hígado graso? Podemos sentir un dolor al lado derecho del abdomen, en la parte superior. Es un dolor sordo, incluso como gincone. Es una inflamación que se caracteriza de ese lado. Por lo general, los pacientes logran sentir un sabor amargo en la boca, por lo general en la mañana. Puede haber decaimiento, somnolencia, pérdida del apetito. Incluso hay pacientes que aducen de que esta situación también les produce cierto reflujo o reurgitación. Otra de los síntomas es que algunos pacientes pueden presentar un color amarillento en el iris, que se caracteriza por un grave alto de bilirrubina. Otras causas que podemos comenzar a sospechar, muchas veces los pacientes en el pómulo pueden presentar una manchita oscura, o en el cuello también. Bien, que a veces las asociamos con rayos solares, que nos quemamos, pero no. Esto tiene que ver un poco también con el hígado graso y, como va casi relacionado, también tiene que ver un poco con niveles altos de azúcar en sangre. Una cosa está vinculada con la otra. Están preguntando si los quistes hepáticos se pueden resolver también con acupuntura. Los quistes hepáticos, por lo general, son benignos. ¿Qué significa? Que no producen ningún daño. Entonces, simplemente tratar de llevar un diagnóstico, más o menos, o llevarle una historia clínica cada seis meses, un año, para ver cómo van evolucionando. Por lo general, ellos no causan ningún efecto, ningún problema, solo que comiencen a sentir ciertas molestias. Ahora, me estabas preguntando qué hacen esta aguja acá. Por lo general, cuando tenemos el hígado graso, el paciente siente el dolor insoportable al lado derecho. Hay pacientes incluso que no pueden incorporarse, no pueden ponerse de pie por el mismo dolor. Entonces, la acupuntura, esta aguja que está localizada, es un punto específico para hígado graso que ayuda a desinflamar el hígado. Pero también ayuda a disminuir la producción de grasa a nivel de hígado y lo estimula a que el hígado funcione correctamente. Están preguntándonos, además de la acupuntura, qué tipo de alimentos hay que apartarlos de la dieta para poder mejorar en la condición de hígado graso. Ok. Estuvimos hablando de que los alimentos, cuando nosotros nos diagnostican por hígado graso, nos manda tratamiento, pero no nos mandan o no nos dicen qué es lo que podemos comer y qué es lo que tenemos que eliminar de nuestra dieta. Lo que tenemos que eliminar de nuestra dieta son los carbohidratos, los lácteos. ¿Cuáles son estos? Gallo pinto, arroz, los frijoles fritos, lo que son el pan, la tortilla, leche, queso, crema. ¿Cómo podemos controlar un hígado graso? Por ejemplo, en la clínica nosotros hemos tenido pacientes con hígado graso 2, hígado graso 3. En un mes nosotros logramos bajarlo a un hígado graso 1. ¿De qué manera? Nosotros mandamos lo que es el miotizo, que ayuda a reducir la grasa en el hígado, pero también cambiamos la alimentación. Una alimentación meramente alta en vegetales y en fruta, y ojo con esto, las frutas principalmente tienen que ser fruta verde y ácida. ¿Por qué razón? Las frutas maduras y rojas contienen gran contenido de azúcar. Y la azúcar como tal, como no logramos metabolizarla, se almacena también en forma de grasa para posteriormente ser utilizada. Otras cosas son los vegetales y las proteínas. En este caso, principalmente pollo y pescado, para ayudar a recuperar el hígado graso. Y se recomienda de 15 a 30 minutos de ejercicio diario. Bueno, 7 de la mañana con 25 minutos. Agradecemos mucho la presencia del Dr. Julio Martínez de la Clínica de Medicina Oriental. Recuerde que es un tratamiento integral, no solamente se basa exclusivamente en la acupuntura. Hay que cambiar esos hábitos de alimentación, hacer un poco más de ejercicio y por supuesto, estar constantemente chequeando esos niveles a través de exámenes de laboratorio para mejores resultados. ¡Gracias!